Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video de Kobayas Gamer Como os gusto tanto el video de los peces mas caros, he hecho el video de los bichos mas caros que podemos encontrar en Animal Crossing Entonces creo que es muy interesante para saber que bichos tenemos que guardar para Camilo y cuales no Y bueno, vamos a enseñaros cuales son y como capturarlos, vamos a ello Vale, digamos que en bichos tenemos 3 clases, los que valen 12K, los que valen 10K y los que valen 8K Los primeros son los de 12K que es el escarabajo tornasol que es este de aquí que aparecerá solamente en julio y en agosto Y en un horario mas restringido, vale, como veis aparece desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la tarde Así que nos va a costar un poco mas encontrarle El siguiente bicho tiene las mismas características que el anterior, es el escarabajo ciervo jirafa Que podemos encontrarlo durante agosto y julio y en las mismas condiciones, es decir, durante el mismo franja horaria Y por último tenemos el escarabajo hércules que es las mismas condiciones que los dos anteriores Julio y agosto y en la misma franja horaria de 5 de la tarde hasta las 5, no, 8 de la mañana Vale, así que ya sabéis, por las tardes, tardes de caza de bichos para conseguir mas dinerito para Camilo Ahora vamos a ver los dos que valen 10K, el primero es el escarabajo oro que es este de aquí chiquitín Sale durante julio y agosto y este sale todavía en un horario mucho mas restringido Desde las 11 de la noche hasta las 8 de la mañana Así que este es un escarabajo bastante nocturno Pero bueno, estamos en julio así que no hay que ir a cole Y luego tenemos el escarabajo ciervo gigante que aparece durante julio y agosto En las mismas condiciones que el escarabajo oro durante la misma franja horaria Así que julio y agosto va a ser los dos meses de los escarabajos y de forraros de dinerito con Camilo Y ahora vamos a ver los 6 bichos que valen 8K El primero es el escarabajo goliad Esto os recomiendo que lo busquéis en internet porque es impresionante lo grande que es Sale a partir de junio hasta septiembre y en horario de 5 de la tarde a 8 de la mañana Aquí tenemos el escarabajo ciclomatus vale Que aparece en julio y en agosto durante las 5 de la tarde y las 8 de la mañana Bastante rarete este escarabajo por lo que he leído y bastante difícil de encontrar Aquí tenemos el escarabajo atlas que también vale 8K como los anteriores Y sale en julio y agosto en la misma franja horaria que los anteriores Desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana Y como no aquí tenemos los escorpiones que han empezado a aparecer ahora mismo en el hemisferio norte Desde mayo hasta octubre en horario nocturno desde las 7 de la tarde hasta las 4 de la mañana Aquí tenemos el escarabajo elefante que cumple las mismas condiciones que los escarabajos anteriores Aparece durante julio y agosto y en horario de tarde desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana Y por último tenemos a las tarántulas que como sabéis en el hemisferio norte no están Que salen de enero hasta abril y luego en noviembre y diciembre en horario de tarde Igual que el escorpión, cuando está el escorpión no está la tarántula y cuando está la tarántula no está el escorpión En horario de 7 de la tarde a 4 de la mañana Espero que os haya gustado este vídeo, creo que es muy interesante saber cuáles son esos bichos más caros Para saber cuáles reservamos para vender a Camilo y cuáles podemos vender a Tendo y a Nendo Al final los más caros son los que más beneficios nos van a dar para reservar a Camilo Y merece la pena guardarlos en el trastero, colocarlos en la casa para poder esperar a que venga Camilo Recordad que Camilo y CJ vienen una vez a la semana aleatoriamente No se sabe que día pero siempre llegan Así que espero que os haya gustado mucho este vídeo y hoy hayáis aprendido algo nuevo Dejarme un buen like, suscribiros al canal que aparecerá por aquí Y aquí aparecerán más vídeos de contenido interesante Nos vemos en un próximo vídeo